Si juego en otra liga, ¿qué me estás contando? Para surcar el cielo hay que saber volar, yo solo soy un loco que anda mareando, pero he vivido cosas que te de contar. Mi maestro me dijo hace mucho tiempo, has de ser junco a merced del viento, yo fluyo joder o por lo menos lo intento, aunque la vida me da palos como un cat y yo no aprendo. No quiero estar a tu lado, mejor solo que mal acompañado, la vida me ha enseñado a no vivir en el pasado, es demasiado complicado si el problema se ha enquistado. Y soy un piscis de mierda, vivo mi mundo y bajo poco a la tierra, que fácil es quejarse que si la vida es muy perra, justificando tu mierda, declarándome la guerra. Y si la fama es una máscara que se come tu cara, yo quiero que me escuchen pero vivir con mi tara, poder estar ajeno, solo yo y mi fumada, tenía que contártelo si no reventaba. Si juego en otra liga, ¿qué me estás contando? Para surcar el cielo hay que saber volar. Yo solo soy un loco que anda mareando, pero he vivido cosas que te de contar. Tengo a mi antiguo promotor congelado en carbonita, estoy fumando indoor que en el pecho es dinamita. No se cuantos años luz mientras mi cuerpo levita, rapeo sin control, tengo energía infinita. Y aunque sumo y de Han Solo, yo quiero ser Skywalker. No llego a superhéroes, soy muy como Peter Parker. Bastante espiritual, tengo cosas que contarte, aunque mi vida es más sencilla, mi corazón quiere hablarte. Knock, knock, golpeo en las puertas del cielo, nadie me abre entonces pa' que alzo el vuelo. No gasto mi energía, tengo los pies en el suelo, llevo el corte de Vanilla, tío frío como el hielo. Si juego en otra liga ¿qué me estás contando? Para surcar el cielo hay que saber volar, yo solo soy un loco que anda mareando, pero he vivido cosas que te de contar. A MÁCCIDENT A MÁCCIDENT Mediador Del gorgeous a inseguridad